cosas continuamos con más información oigan y a quien pusieron a bailar la verdad es que los políticos hacen de todo de todo de todo hasta lo increíble hasta lo impensable se ponen a ser los que quieren ser candidatos se tiran al piso bailan el gallinazo este lo que se les ocurra y lo hasta lo que no hacen para causar simpatía con graciarse con el pueblo darse un baño de pueblo caer bien y bueno lo hacen de todo un poco ahora fue marcelo ebrard el ex canciller allá en una asamblea informativa en naucalpan estado de méxico lo pusieron a bailar esta estas canciones de no rompas más bueno lo pusieron a bailar en lo intentó la verdad es que intentó hacerlo lo mejor que pudo y es un merequetengue pero para qué le sigo diciendo yo véalo usted mismo qué tal cómo vio usted ahí está bailando no rompas más mi pobre corazón a ver si lo podemos ver sin sin este sin audio para que no le ponemos el audio porque luego los derechos de autor de youtube o de tiktok o de facebook bueno nos pueden censurar el vídeo lo estamos viendo ahí estamos viendo cómo ponen a bailar estas canciones de este grupo muy conocidas por todos además la de no rompas más pues hace su mejor esfuerzo hace su mejor intento para poder acoplarse a la coreografía es un poco difícil esa canción y bueno le decía yo que los políticos hacen de todo para poderse congraciar y para poder caer bien pues así las cosas vamos a temas más locales